Oye, les queremos decir que platicamos con la Chupitos. Ella nos contó algunas cosas muy personales sobre su creadora Liliana Arriaga y vea de qué se trata y regresando le voy a decir algo que no lo ha escuchado en ninguna otra parte. Ay, ay, ay. Sin pelos en la lengua, la Chupitos sorprendió al revelar detalles de la crisis matrimonial por la que está pasando Liliana Arriaga. Luego le preguntan a Liliana, porque luego yo me meto en problemas por estar de metiche chismosa. Pero allá andan, allá andan, veremos. ¿Está bien la Liliana? Liliana está bien, Liliana está muy bien. Lo que le digo, hombres. No, es que no es justo, no es justo. Todos los hombres son iguales. Yo por eso no tengo manta, yo por eso no tengo. Entre más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Y aunque negó que estén a punto de firmar el divorcio, se aceptó que hay una separación. No, no esté, no tanto así, por lo que yo sé, porque ven que de repente me entrego de esos chismes. Pero allá andan en este, allá andan en un tiempecito. Pero ahí está bien. Yo creo que luego los tiempos son sanos. Ella está al 100, la Liliana está al 100, como toda mujer. Que saben que las mujeres somos unas guerreras. Y yo le digo, no se me chico, pale. Para en vivo, Lupita Herrera.